Hola amigos, buenas tardes. A esta hora nos conectamos desde el comando subzona número 8 Esmeraldas en donde pues Policía Nacional y pues el Ejército del Ecuador pues justamente pues han el día de hoy retenido a cuatro personas y también varias armas de fuego y también pues varios teléfonos celulares, evidencia que implica pues a unos supuestos ciudadanos que estarían pues cometiendo situaciones ilícitas en nuestro querido Esmeraldas. Entonces vamos a escuchar un poco la versión del Coronel Campo Verde a esta hora de la tarde. Vamos a escuchar y luego pues Fuerzas Armadas, ¿no? Vamos a escuchar. Muy buenas tardes con toda la ciudadanía. La Policía Nacional y la Fuerza Tarea Conjunta de la Ciudad Esmeraldas en continuos patrullajes que se realizan en esta ciudad se ha prendido el día de mañana a cuatro personas. Esto fue en el sector de Costa Verde. Según versiones de varios moradores del lugar manifestaron que en el lugar se estaban realizando, se estaba por parte de estas personas que se verificó antecedentes quienes estaban cometiendo varios delitos. Uno de esos delitos es el robo a domicilios. Sin embargo, mediante el trabajo articulado de la Policía Nacional, el trabajo articulado que se tiene con la Fuerza Tarea Conjunta, se logró la aprehensión de cuatro personas que en su poder tenían armas de fuego, tenían cartuchos, tenían objetos de dudosa procedencia. Esto también gracias a los moradores del lugar quienes al ver que en estos sectores se están dando el incremento de robos de los domicilios, pues supieron manifestar y supieron dar esa información a la Fuerza Pública para que el trabajo coordinado se pueda desplegar de la mejor manera y como resultado son las cuatro personas aprendidas. ¿Hay una fémina también entre ellas? Entre las cuatro personas aprendidas hay una fémina. ¿A qué se dedicaban? Al robo de domicilios, al robo a personas, en su poder se encontró armas de fuego, se encontró objetos de dudosa procedencia como celulares, como laptops, relojs, y eso es lo que se va a presentar de indicios o de pruebas para la Fiscalía. ¿Estos ciudadanos ya tenían días, no, cometían este tipo de delitos? De acuerdo a la versión de los moradores, en el lugar se estaba realizando, se estaba dando este delito que se roba a domicilios, pero el trabajo articulado que se tiene con la Fuerza Tarea Conjunta pues se logró aprender a estas personas. Bueno, en todo caso, pues, ¿ustedes se continúan con el trabajo? Nosotros articulamos nuestras actividades o nuestro trabajo de manera diaria, está planificada, tenemos un plan de acción de prevención del delito que se coordina de manera diaria. Entonces, Fuerza Tarea Conjunta y la Policía Nacional lo que hace es ejecutar patrullajes en diferentes lugares, lugares donde se tiene la mayor incidencia delictiva, tanto de violencia como de delincuencia, y eso es lo que nos permite a nosotros, como Fuerza Pública, tener estos resultados. Gracias, Fuerza Tarea Conjunta, por acá tenemos también al jefe de Tarea Conjunta que también está realizando operativos y patrullajes en algunos sectores. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, la Fuerza Tarea Conjunta Esmeraldas, en coordinación con la Policía Nacional, vienen realizando operaciones planificadas, coordinadas y articuladas en la provincia de Esmeraldas y, en este caso, en el Cantón Esmeraldas. Todo el tiempo estamos atentos a las operaciones y es el día de hoy, por indicios y referencias de personas del sector, se pudo determinar a estos delincuentes que se dedicaban al robo, a la extorsión de domicilios, de buses y de personas a la ciudadanía esmeraldeña. Bueno, en todo caso, ustedes están ingresando a barrios periféricos también en conjunto con la Policía Nacional, ¿no? Sí, afirmativo, permanentemente nosotros ingresamos a los sectores de mayor incidencia y criminalidad acá en la provincia y, en este caso, en el Cantón, y es el resultado del día de hoy, las dos armas de fuego, cartuchos, municiones y los objetos de dudosa procedencia que se les logró capturar a estas personas. ¿Cuál es el mensaje a la comunidad? El mensaje a la comunidad es que sigan contribuyendo con el trabajo de Fuerzas Armadas, con el trabajo de Policía Nacional, estamos por ustedes, estamos con ustedes y para poco a poco limpiar y dar mejores días a nuestro Ecuador. Gracias a Fuerzas Armadas y Policía Nacional quienes están a esta hora de la tarde, aquí está la evidencia, tres armas de fuego, varios cartuchos, aquí están la evidencia, las cosas que supuestamente fueron sustraídas por los ciudadanos, hay una lacto, cuatro teléfonos, hay cadenas, hay algunas situaciones pues que implica, según la autoridad, nos implica en algunas situaciones negativas. Amigos, sin más que decir, a esta hora de la tarde nosotros nos retiramos, pues si la noticia sí lo requiere, nos daremos, les daremos a conocer debidamente. Tengan ustedes excelente tarde, hasta pronto.